¡Suscríbete al canal! No sé qué decirte. Cosas importantes, puede ser. Puede ser. Todas esas cosas valen o no. No siempre hay que tener respuestas de graciosos. No, que no se hable. Hay que decir qué cosa de mí. Es cuando me preguntan... Estamos hablando... Yo hablo para mí con la familia. De padre a padre estamos. Me debería saber por qué empezó a actuar. Si porque te veía vos de chiquita, si te idealizabas, te atrabas. ¿Por qué no? Porque ella sentía que tenía algún don de actuación. Lo que pasa es que él no era actor cuando yo era chica. ¿Qué era? ¿Qué era? Diller. No, dealer. Una remisería tenía. No, no, no. Era músico. Claro. Que todavía sigue chiquita. Bueno, pero vivías un clima. Vivías un clima... Sí, pero mi mamá era actriz y su pareja en ese momento era actor. Y ahí quizás fue más por ahí, ¿no? ¿No? Igual lo artístico estaba. Se está nervioso. Se está enterando. ¿A qué vinimos? No sé. Estaba en cama así en la casa. Sí, tuvo la suerte... Digamos, yo no le brindé nada. En conclusión, vamos cerrando. En conclusión, vamos cerrando. Y hablemos del partido de Alemania. No nos vimos mucho en realidad durante mi infancia. Lo que estamos viendo ahora. Sí, le puse una madre, le puse una pareja actor y le dije… Hablando de que te quedaste mirando Alemania, hablando del mundial y todas estas cosas, Francia ya está casi quedando afuera. Pero la película Francia anda fenómeno Mirá que bien Vamos diluanando Pero la película Francia anda al revés Que la selección y anda fenómeno Con Natalia Oreiro, Adrián Caetano Dirección y la sionista Me dijeron que está bárbara el papel La película es muy buena Fue una participación chiquita Pero vayan a verla porque está buenísima ¿Cuál es tu personaje? Una maestra Ya van a ver Es buena, es interesante la película para ir a ver Sí, muy interesante Está buenísima Bueno, otro quilombo más Vos ves Pura Química El programa que hace con Germán Pablo Qué divertido Muy divertido No saben el día que fui, la repercusión La cantidad de gente que me llamó de todas partes del país Lo que se ve, Pura Química Más que acá No, lo que pasa es que Cuando vos haces el programa la gente se acostuma Pero cuando vas a invitar a un lugar Hay que tomar en cuenta Vas a ver lo que te voy a decir Qué mal padre soy O sea, acá es como ¿Quién está? ¿Tan malo votando ahí? No sé de lo que me da Lo que me das Lo que me da No sé de lo que me da